Por lo menos para mi dinero es el primero Quiero que mis seres todo el tiempo estén en alta Tener un marco aquí que está lo que es mi guarda Y cariño, por tanto, no voy a un escrava Con personas que hay en la vivienda que hay en la vivienda Por lo menos para mi dinero es el primero Por lo menos para mi dinero es el primero Por lo menos para mi dinero es el primero Por lo menos para mi dinero es el primero Tener un marco aquí que está lo que es mi guarda Y cariño, por tanto, no voy a un escrava Y cariño, por tanto, no voy a un escrava Con personas que hay en la vivienda que hay en la vivienda Por lo menos para mi dinero es el primero Por lo menos para mi dinero es el primero Por lo menos para mi dinero es el primero Pero pero es tu sucio, y el cielo no hay amante, para que no las conmigo así quieras cantarse. Las palabras y yo les doy a los para mí, y hasta que no me dicen que me va a tener un triste. Pero yo no tengo nada que poder, yo no tengo plata como por la fe, yo no tengo pereja y de mis ojos, y el cielo no hay amante, para que no las conmigo así quieras cantarse.